Mmm, soft feel Te come de risa Estas no son las vistas en luz Te ahogaste con pizza ¿Cómo has estado? De nuevo en Ibiza Se te cortó la luz Te diste la vista ¿Por qué no has llegado? Sí, siempre consigo No te quiero cuando quiero Pero no te notas Seras todas idiota Idiota Si supieras que te pierdas Pero no me importa Mentiras y eres idiota 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 Pero es idiota 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 No te doy Primera Sin la clase De mi reputación No me entiendes No me entiendes No me entiendes Un palo de broma Y lo me entiendes No 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 me entiendes Mentiras y en idiota 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 En el idiota Idiota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!